¿Cuántas veces respira mi pecho? ¿Cuántas veces late mi corazón? ¿Cuántas veces pulsa la sangre en mi cuerpo, esa cantidad por mil? Es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia, oh Santísima Trinidad. Deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás resele o busque, según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tomen cuenta las necesidades, de mi prójimo, a que mis oídos sean misericordiosos, para que jamás sabré negativamente de mi prójimo, sino que tenga una palabra de perdón, sino que tenga una palabra de consuelo, de perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo, y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio, mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo, a nadie le rehusaré mi corazón, seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré, en el misericordiosísimo corazón de Jesús, soportaré mis propios sufrimientos, en silencio, que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Del diario de Santa Faustina, mil cuatrocientos cuarenta y siete. Oh, cuánto me duele que muy rara vez las almas se unan a mí en la Santa Comunión. Espero a las almas y ellas son indiferentes a mí. Las amo con tanta ternura y sinceridad y ellas desconfían de mí. Deseo colmarlas de gracia si ellas no quieren aceptarlas. Me tratan como una cosa muerta, mientras que mi corazón está lleno de amor y misericordia. Para que tú puedas conocer al menos un poco mi dolor, imagina a la más tierna de las madres que ama grandemente a sus hijos, mientras que esos hijos desprecian el amor de la madre. considera su dolor, nadie puede consolarla. Esta es sólo una imagen débil y una tenue semejanza de mi amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Creo en Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación Como propiciación Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Ten misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo Y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús. Como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites. Míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros para que en nuestras grandes angustias no nos desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo. Rey de misericordia, quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo. Amén. Ayúdame Jesús a seguir confiando en ti, que pueda comprender que en tus manos Puedes estar confiada de tu amor, de tu eterna misericordia. No existe nada imposible para ti, no hay nada como tu amor, donde se realiza el misterio de tu luz, de creer en ti. Ayúdame Jesús, a seguir creciendo en fe, que pueda permanecer unida a ti, y en tu corazón hallar la fuente de tu luz, de vida y de salvación. Ayúdame Jesús, a seguir creciendo en ti, que pueda consiguar la fuente de tu amor. No existe nada imposible para ti, nada como tu amor, donde se realiza el misterio de tu luz, de creer en ti. Ayúdame Jesús, a seguir creciendo en ti, que pueda consolarme en tu amor, que en tu mirada que abraza mi ser, encuentre siempre la paz. No existe nada imposible para ti, nada como tu amor, donde se realiza el misterio de tu luz, de creer en ti. No existe nada imposible para ti, no hay nada como tu amor, donde se realiza el misterio de tu luz, de creer en ti. Confía en Dios En los momentos felices, confía en Dios En los momentos difíciles, confía en Dios En los momentos tranquilos, confía en Dios En los momentos dolorosos, confía en Dios En cada momento, confía en Dios Confía en Dios, confía en Dios En los momentos grossos, confía en Dios En los momentos tristes, confía en Dios En los momentos de oscuridad, confía en Dios En los momentos de enfermedad, confía en Dios En todo momento, confía en Dios Confía en Dios En los momentos de desesperación, confía en Dios En los momentos de tentación, confía en Dios En los momentos de tormenta, confía en Dios En los momentos de desilusión, confía en Dios En todo lugar, confía en Dios, confía en Dios En los momentos de paz, confía en Dios En los momentos de duda, confía en Dios En los momentos de duelo, confía en Dios En los momentos de incertidumbre, confía en Dios En cada momento, confía en Dios Confía en Dios, confía en Dios Confía en Dios, confía en Dios Confía en Dios Confía en Dios